Hola, les habla el senador Juan Antonio Coloma y los quiero invitar a todos, junto al alcalde Bernardo Vázquez, a que participemos de esta fiesta que ya se transforma en la fiesta de Chile, la fiesta de la Virgen del Carmen de Pelarco el 15 y 16 de julio. Juntar la religiosidad con la unión y que Pelarco sea el foco, el centro del mundo espiritual. Así que un abrazo y una invitación para que todos el 15 y 16 de julio nos veamos en esta fiesta de la Virgen del Carmen, que ya está en el corazón de Pelarco.